La Contraloría General de la República, mediante un auto, confirma que el proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, Carolina Muriel, sea secretaria de Desarrollo Social, Luis Merardo Tobar, secretario de Gobierno, Eduard Portillo, coordinador de gestión del riesgo y la firma contratista multiservicio, Mael, representada por Eber Espinosa, por el contrato de los kits de mercado durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, no presenta ningún detrimiento patrimonial. Prácticamente, a lo que se refiere en este auto la Contraloría General de la República es confirmar el auto en primera instancia por este ente de control hace aproximadamente unos dos meses. Recordemos que este contrato fue muy polémico por el valor de la lata de atún y que fue denunciado por un medio de comunicación a nivel nacional sobre algunos sobrecostos en algunos productos que se entregaron cuando inició la pandemia del coronavirus en el departamento de Arauca. En el resuelve, la Contraloría General de la República dice en su artículo primero confirmar el artículo primero del auto número 1291 del 03 de noviembre del 2020 dentro del proceso de responsabilidad fiscal a favor de los presuntos responsables fiscales proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial Número 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República por las razones expuestas en el presente proveído. Artículo segundo. Revocar el artículo segundo del auto número 1291 del 03 de noviembre del 2020 dentro del proceso de responsabilidad fiscal a favor de los presuntos responsables fiscales proferida por la Contraloría Delegada Intersectorial Número 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República por las razones expuestas en el presente proveído. Artículo tercero. Notificar por estado la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011 a través de la Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República. Artículo cuarto. Devolver el expediente a la dependencia de origen para los de su competencia y trámites subsiguientes. Artículo quinto. Contra la presente providencia no procede de recurso alguno. Este auto está firmado por María Teresa Zuluaga Botero, Contralora Delegada Intersectorial Número 1, Sala Fiscal y Sancionatoria Ponente, Cristian Castro Mejía, Contralor Delegado Intersectorial Número 2, Sala Fiscal y Sancionatoria, y Néstor Fabián Castillo Pulido, Contralor Delegado Intersectorial Número 3, Sala Fiscal y Sancionatoria. Con este auto, lo que da a entender la Contraloría General de la República es que este proceso de responsabilidad fiscal muere en el día de hoy.